Todos los cumbieros del otro lado, moviendo, moviendo, ahora sí, corremos, nos levantamos y hacemos cumbia, 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 quilos Y bailando, 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 no hay excusa esta noche, después de tanto tiempo, hagamos de cuenta que tenemos el boliche en casa y dice Me jugaste sucio, me jodiste la vida, soy arrepentida, haberte amado tanto, no mereces el llanto de una lágrima mía Esa vierga en la herida, por todos tus engaños, me la cima a escucharte, ya no quiero mentiras Y voy a suplicarte, que me dejes tranquila, ya mataste los sueños, de mi alma perdida, pero mi corazón, hoy dice basta Basta, basta, de esperarte en las noches, de llorar con mi almohada, sin hacerte reproches De saber que tu piel, traían otros olores, de saber que otra cama, se queda con tus ganas Basta, basta, ya no quiero escuchar irte, ya no aguanto este amor, quiero ser de tus manos Vas allá de mentiras, quédate con tu engaño, es mejor que te vayas, me hiciste mucho daño Y ahora sí, moviendo, moviendo en sus casas, moviendo, dale, que esta noche, que esta noche no hay excusa Cumbia, 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 Quiroz En vivo para todo el país, para todos los rincones en sus casas, para todos los barrios, como siempre le decimos, la voz de los barrios Y no quiero pegarte, ganas tengo de sobras, puedes ir a acusarte con esa, maldita zorra La que tienes diamante, quince edad importante, y no se ve con quien, se metió la ignorante Basta, 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 de esperarte las noches, de llorar por mi almohada, sin hacerte reproches De saber que tu piel, traían otros olores, de saber que otra cama, se queda con tus ganas Basta, 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 ya no quiero escucharte, ya no aguanto y te amo Y roceme tus manos, más allá de mentiras, quédate con tu engaño Es mejor que te vayas, me hiciste mucho daño Muy fuerte, los aplausos vienen a otro lado, en todas sus casas, mirando, mirando de una forma distinta, diferente